El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 7 a 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Jesús le contestó, tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad, en verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Grabémonos bien esa palabra del Evangelio dicha por Jesús. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo entonces se sorprende, pero ¿cómo voy a ser para nacer de nuevo? Tengo que meterme de nuevo en el vientre de mi madre. Creo que Jesús le debe sonreír y decir, poco entiendes, Nicodemo. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Es decir, es nacer de la luz de Dios. Es sentirse engendrado por Dios y vivir entonces como el Señor Jesús en este mundo. Es el gran mensaje para el día de hoy. Hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo se hace un nacimiento de nuevo? Hay una manera un poco gráfica de hacerlo. Me acuerdo de un hombre que estuvo en una empresa y más bien tuvo problemas en la empresa, tuvo que salir de la empresa, pero después lo llamaron nuevamente porque en el fondo era muy buen trabajador. Y al llegar, algunos empezaron a molestarlo porque él era tal vez un poquitico llevado de su pared. Se era un poco mal genio. Pero él les dijo esta palabra. Miren, yo soy el mismo, pero no soy lo mismo. Es decir, yo sigo siendo fulano de tal, pero mi espíritu es diferente. Yo ya he aprendido a vencer mi mal genio. Yo ya he aprendido a ser más buen compañero, a vivir más en el gripo, en grupo, en consonancia, en unidad. Soy el mismo, pero no soy lo mismo. Qué bueno que nosotros pudiéramos en nuestra casa, en nuestro sitio de trabajo, de estudio, con los amigos y compañeros, yo pueda decirles, yo soy el mismo, ese que ustedes han conocido, pero no soy lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo me cambió. Porque yo he decidido nacer a Jesucristo. Porque yo he decidido seguir las palabras, las obras, los pensamientos, el quehacer de Jesús de Nazaret. Que nazcamos de nuevo. Que tengamos ese nuevo nacimiento deseado por el Señor. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.